que tal un saludo a partir de ahora comenzamos aquí en onda jerez el programa motor el mundo de las dos y cuatro ruedas como siempre cada semana toma su protagonismo aquí en este programa que insistimos pues aproximadamente dura unos 25 30 minutos con invitado hablando de la actualidad y sobre todo pues bueno hoy vamos a poder hablar de un evento de un campeonato que se va a llevar a cabo el próximo fin de semana en nuestra ciudad y hablaremos de otros que también se han celebrado con el protagonismo del equipo jerezano del circuito pero todo ello lo vamos a ir desgranando poco a poco lo primero que hacemos siempre al comenzar el programa es presentarles a nuestro invitado de hoy vamos a saludar a julio ortega piloto del automóvil club jerez que nos visita para hablarnos pues cómo se está desarrollando este 2020 dónde ha podido competir o dónde lo va a hacer y lo primero que hacemos julio es saludarte bienvenido al programa como estás muchas gracias encantado digo que poquito este 2020 no porque ni siquiera antes del confinamiento pudiste ir a hacer nada si la verdad que el 2020 empezó con buenas perspectivas porque íbamos a hacer el campeonato de españa de rally de tierra en la copa toyotaigo y bueno con la inscripción realizada con todo realizado pues bueno los los rally justo empezaban en marzo y bueno se fueron cayendo todos y en verano por el tema de los incendios forestales no se pueden hacer rally de tierra y ahora pues en otoño con el tema de las restricciones de público que no se puede controlar el tema del público pues también la verdad se están cayendo y difícilmente a lo mejor podemos hacer algo pero bueno a lo que a lo que salga estaremos dispuestos a hacer hasta día de hoy entonces cero o sea nada un año en blanco un año en blanco completamente exactamente sí en blanco y para vosotros que sois pilotos que os gusta competir me imagino que tendréis muchas ganas más que nunca sí la verdad que sí tenemos muchas ganas de ir soltando adrenalina pero pero la verdad que no ha podido ser la verdad que tenemos los coches preparados lo tenemos todo porque se quedó preparado en marzo y bueno de vez cuando vamos a repasarlo a limpiarlo a arrancarlo para escucharlo pero poco se puede hacer de rally de momento cero de rally cero para quitar el gusanillo si este fin de semana vas a poder competir háblanos donde no es un rally pero bueno cuéntanos que es mira volvemos a los circuitos y volvemos en el circuito en el circuito de jarama en una copa nueva que se va a hacer en 2021 la copa mini cooper hace un contacionario bmw del país vasco de los autos y bueno la verdad es que nos llamaron para competir para que probáramos el coche para ver si nos gustaba para el 2021 hacerla en un coche que está preparado la verdad es que con buen material lleva muy buenas suspensiones de motor lleva algo menos porque lo que quieren que la copa no se dispare mucho de precio y entonces va aumentado un poco de caballo pero ronda sobre los 180 pero trae buenas suspensiones frenos buenos neumáticos y bueno sí que vamos a ir con muchas ganas desde luego a probarlo son dos carreras de resistencia de 50 minutos vamos vamos dos pilotos llevo un compañero que desde el concesionario de allí también para para que contra más se pruebe el coche pues lo mejor y la verdad que vamos con mucha ilusión y con muchas ganas de por lo menos quemar un poquito de adrenalina este tipo de copa que son los dos días ya está o va como cualquier tipo de competición del motor que va por puntos y una serie de circuitos durante el año pues el proyecto de 2021 quieren hacer cinco carreras durante el año durante el año contando con ella jerez porque además le dije yo digo me contagio también que los de que los de aquí podamos disfrutar de nuestro circuito y si va quieren hacer valencia jarama navarra quieren hacer también y no saben si hacer bueno jerez seguro y después no saben si entremos meló o al cañiz bueno en esos circuitos quieren hacer cinco fines de semana con 10 carreras cada fin de semana 2 el formato sería sábado entrenos libres y entrenos cronos y el domingo las dos carreras de 50 de 50 minutos 50 minutos si se puede correr un piloto 2 y las puntuaciones tienen pues claro van en función si corren dos pues tienen los mismos puntos que si corre uno para para que el campeón pueda no tenga más ventaja el coche que corre solo bueno y es la primera vez que tú compites con mini cooper o alguna vez lo había con mini cooper es la primera vez entonces es la primera vez que voy a probar el el coche me han hablado bien de él me han dicho que es juguetón que se mueve un poco de atrás que lo que nos gustan los pilotos que el coche que este coche sea juguetón y bueno la verdad es que a mí me gusta los 8 circuitos pero me gusta los 8 circuitos que se corran con ruedas de competición con frenos buenos con suspensiones buenas porque ahora está la moda de correr en circuito pero con ruedas de calle y entonces claro ahí no se le puede sacar todo todo lo que tiene el coche y esta copa va con neumáticos bueno va con neumáticos de competición es mi freno bueno muy buena suspensión el coche está bastante bien hecho y vamos como te he dicho con muchas ganas de probarlo y ver si sale bien y llegamos un acuerdo para correr en el 2021 la copa para el año que viene queda claro como la competición este del jarama que va el fin de semana vas a participar una vez es sólo la única competición ha habido antes tú sólo participa en ella como va a ser esta carrera vale que es un modo o sea es carrera porque va a ser para tener su puntuación pero solamente de una pero es como carrera exhibición para tener sus premios sus puntos todos pero al ser solamente una sola prueba en el año no se puede considerar campeonato claro entonces lo que lo que han puesto como pruebas y visión y así pues bueno pilotos que estaban interesados pues van a ir a poder probar el coche se va a hablar del 2021 de los premios se va a presentar también los patrocinadores y bueno se va a aprovechar ya de cara al 2021 hay muchos inscritos pues hay en total hay 20 coches y pilotos vamos 30 38 no 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 la verdad que no coincide además con el territorial de madrid o sea que ahí hay más carreras y con una copa que han hecho y madrid que como la antigua copa sasso sí pues han hecho una copa parecida por lo tanto bueno va a ver actividad en el en el circuito de esta forma te vas a poder quitar el mono de decir voy a coger el volante voy a poder participar y voy a tener la adrenalina de nuevo en el cuerpo así la verdad que sí la verdad que sí bueno hemos comentado que es donde tú te mueves normalmente como piloto este año pues por razones obvias no ha habido nada pero de aquí a final de año hay algún tipo de rally o hay algún sitio donde puedas participar o también guareña en el área de guareña ha anunciado que lo vamos que lo van a sacar adelante pues tienen el apoyo del ayuntamiento y demás y pueden restringir lo que es el público y entonces el 6 de diciembre quiere sacarlo para adelante estamos inscritos y esperemos que sea además un rally que ya hemos hecho varios años en un rally precioso un rally que al coche nuestro la verdad no se le da mal porque tienes parte rápida y después parte lenta pero bueno nuestro coche tiene no tiene mucha velocidad punta pero si tiene aceleración en salida entonces nada el coche lo tenemos listo con gomas con todo preparado para ir el 6 de diciembre allí a guareña poder disputar el tramo de guareña o sea que es el único rally que va que va a haber este año por la fecha pero queda el rally sprint de aquí de jerez que está todavía en el aire y si participaría si sale también participaría en el rally sprint que además sería mi bautismo en asfalto porque yo nunca he hecho realidad falta siempre está enfocado más a la tierra el asfalto requiere requiere mucho tiempo porque los reconocimientos se hacen durante la semana y entonces claro un rally sprint como el de jerez que es corto que es chiquitito se puede hacer porque en una tarde te lo puede reconocer pero para los rallies de asfalto de ya campeonato españa incluso campeonato andalucía te tienes que ir un martes un miércoles de tu casa con lo que conlleva trabajo conlleva de todo y yo no puedo entonces por eso estamos siempre por la tierra porque la tierra los tramos al ser secreto no se saben hasta hasta el día antes pues bueno y se suele hacer todo un sábado por lo mismo bienestar de reconoce sábado corre y ya ya ha terminado pero bueno si tengo ganas también de probar el asfalto y creo que el rally sprint de jerez si se hace además con los beneficios para los reyes magos para la protección de los reyes magos pues con más no haríamos con más con más ganas por lo que estás contando julio y a diferencia de otros deportes no puedes entrenar antes no porque si no lo sabes y el asfalto que tampoco comentaba que bueno que lo vas a probar ahora no puede hacer un trabajo previo a eso no es esa esa es la diferencia no por la que por la que a mí aparte me gustan también los reales de tierra porque los reales de tierra ahí ahí se ven las manos del piloto la máquina influye porque en el automovilismo siempre la máquina influye los caballos cuando le pisa en la recta le pisa porque tenga más caballo es el que sale pero bueno si es verdad que si tienes mano y un coche decente siempre que te puede defender mucho más que si corres en circuito en otro rally en lo que ya lo ha reconocido ya te lo sabes de memoria y entonces pues tienen menos ventaja y después en este tipo de rally si cobra también mucho protagonismo copiloto porque ahí sí es muy importante coger unas buenas notas cogerlas bien porque claro como te equivoques o te pierdas en un rally de tierra ahí no hay ni señalizaciones ni nada entonces la verdad es que para mí el rally de tierra es más puro dentro del automovilismo y por lo tanto conlleva más dificultad pero se hace en menos tiempo claro no es probable el asfalto no te puedo preguntar qué te gusta más estás más acostumbrado a lo que es el rally de tierra pero qué diferencia puede haber entre uno y otro te han dado algún tipo de consejo te has preocupado en preguntarle a aquellos que sí saben manejarse en el asfalto sí bueno le preguntaba compañeros y bueno y dicen sobre todo que la diferencia en el asfalto vale es las inercias que son que son diferentes en tierra apenas se toca frenos se frena mucho menos y se juega más con la inercia del coche con que con que tú con el volante vas controlando el coche en la inercia y cuando el coche no tienes colocado para la salida aceleras para que el coche salga eso en asfalto no lo puedes hacer evidentemente entonces me dicen que las trazadas son más tipo circuito que se hace más tipo circuito pero bueno que cualquier sitio que vea de comerte de la cuneta para adentro que el coche no se te vaya que para abajo que te lo comas vale eso es lo que veo yo que voy a tener más más dificultad porque claro yo no voy a saber eso canta las notas de meterte más en las cunetas y demás pero bueno seguro que en automóvil crujeré inscrito va a haber gente que me pueda ayudar por cierto hablando del asfalto mini cooper es en circuito en circuito que de todas formas te tienes que habituar de cara a la próxima campaña sí sí por eso también o sea me va a venir bien hace la carrera esta porque para asfalto posible a tener la sensibilidad más de frenos en asfalto y demás crees que te va a gustar más el asfalto o no todavía no lo has probado yo creo que no pues yo circuito si lo he probado sí o sea yo circuito sigo río y la tierra muy divertida la verdad que la tierra es muy 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 divertida y y yo creo que me va a gustar más la tierra pero bueno hasta que no se pruebe no vamos a no vamos a decir nada seguro esas son las dos únicas pruebas de rally que vas a poder eso sí volvemos a insistir si se celebra la de jerez la del rally sprint son las dos únicas pruebas que puedes hacer en 2020 no hay más no hay más de más ni más hay asfalto de campeonato españa pero como te he dicho asfalto la campaña por la disponibilidad no no puedo entonces lo único que hay ahora mismo eso esperemos que esto pase pronto y se vuelva otra vez a la normalidad aunque bueno al 2000 al 2021 si están hablando de los campeonatos de tierra y demás pues de hacer un calendario más acorde con el tema de que se corra más primavera y justo terminar y justo termina verano para intentar para intentar sacarlo pero ya depende de cómo vaya claro esto está todo en el aire no sabe lo que hoy es blanco mañana es negro y hablar es para nada permíteme julio que hablemos de otros asuntos era enseguida porque recuerdo que el año pasado estuviste en el programa y hablaste de la escuela de conducción ahora vamos a hablar de ella si te parece pero antes quiero comentar pues algunos de los campeonatos de los eventos que tenemos en nuestra ciudad y en primer lugar nos vamos a detener en el CAF campeonato de andalucía de velocidad que se va a llevar a cabo en el trazado jerezano este próximo fin de semana ese campeonato de motociclismo un certamen andaluz que como saben es en regional organizado por la fan la federación andaluza de motociclismo en el que convoca a una variedad de categorías del panorama nacional como son open 600 en 1000 open 300 junto a otras clases como por ejemplo las clásicas o criterium en el que se ver en pista motos que hace años pues hizo la delicia de los aficionados por ejemplo en la década de los 70 de los 80 y por qué no de los 90 pues bien este certamen va a cerrar la temporada aquí en jerez 31 de octubre y 1 de noviembre es decir sábado y domingo próximo en la que será la segunda prueba que disputa en jerez esta misma temporada recordamos que el certamen se abría en marzo en estas mismas instalaciones y fue justo antes de que se parara por el estado de alarma nacional motivado por la kobe 19 tenemos que recordar que el evento es a puerta cerrada pero si tenemos que comentar que se va a llevar a cabo este campeonato en nuestra ciudad eso hablando por ejemplo del campeonato de andalucía ahora vamos a felicitar a pablo olivares porque el equipo jerez andalucía motor tal en su equipo donde está este joven piloto se ha proclamado campeón de españa de mini velocidad en la categoría de mini gp 110 y es que el pasado fin de semana de semana el equipo del circuito participó en el circuito de cotar que está en burgos y que era el escenario de la última prueba de este nacional de mini velocidad pues bien se ha proclamado campeón de españa el joven pablo olivares así que desde aquí le queremos felicitar a él y a todo el equipo porque además otro piloto como es andrés garcía redondeaba el éxito del equipo quedando tercero en la general así que bueno como incluso ellos mismos comentan ha llegado los frutos con ese entorchado después de la dedicación el esfuerzo y el trabajo de toda una temporada aquí está la recompensa así que enhorabuena a pablo también andrés por ese tercer puesto y sobre todo al equipo del circuito de nuestra ciudad también vamos a recordarles que los días 7 y 8 de noviembre se va a llevar a cabo el campeonato de españa de superbike que va a llegar también al circuito de nuestra ciudad en esa fecha que acabamos de comentar no será esta semana sino la la siguiente que va a poner el colofón a la campaña 2020 será la segunda vez en el que el certamen nacional llegue a nuestra ciudad tras la cita disputada en septiembre es este campeonato una excelente plataforma un excelente plataforma de aprendizaje para los más jóvenes que acceden al campeonato a través de las categorías como premoto 3 moto 4 superbike junior desde donde van a tener la oportunidad de ir escalando en clases mayores con el objetivo de elaborarse un futuro profesional en este deporte por su parte un semillero de promesa que a su vez comparten pista con pilotos más experimentados se puede encontrar en las clases de superbike y super sport donde además de la representación española acuden pilotos venidos de fuera de nuestras fronteras la temporada está siendo espectacular con parrillas llenas carreras muy competidas y seguro que la cita en jerez que cierra el certamen va a contar también con los mismos alicientes así que vayan anotando esta fecha 7 y 8 de noviembre en principio salvo sorpresa de última hora llegará el campeonato de españa de superbike y bueno eso pues se va a tener lugar en los próximos fines de semana pero también le recordamos que martes y miércoles el trasfado jerez a no también ha contado con entrenamientos de los monoplazas fia f3 y por ejemplo aquí podemos escuchar a ilustres apellidos como por ejemplo el de arthur leclerc que es el hermano del piloto de ferrari y fórmula 1 charles leclerc o david schumacher que es hijo de ralph además ralph como saben que es ex piloto de fórmula 1 como su hermano michael schumacher también enso fittipaldi ni esto nieto perdón del ilustre piloto también emerson fittipaldi o por ejemplo jack duham hijo del también mítico piloto de motociclismo michael duham quien por cierto dominó en la primera tanda matinal en el primer día así que en esta jornada de miércoles segundo día de bueno de probatura se están preparando de cara a la próxima temporada en fia f3 y también queríamos pues comentárselo a todos ustedes no queremos olvidarnos tampoco que el 20 de diciembre si todo va bien el trozado jerezano acogerá el trofeo aniversario de automovilismo y bueno pues al menos tenemos competiciones julio de la que poder hablar porque este año hemos podido dar muy poquito la verdad que sí con esto y cayéndose tantas cosas pues ha sido difícil la competición se ha salvado un poco más el tema de circuitos porque se puede controlar lo que es el aforo y el acceso pero claro lo que son pruebas como rally que no puedes controlar a la gente y demás pues ha sido más complicado sobre todo que dieran los permisos porque por los organizadores y todo estaba todo el mundo dispuesto a hacerlo pero claro cuando no se puede controlar y demás pues las autoridades ven más conveniente el tema de que no de que no se celebre ahora sí julio vamos a hablar de esos cursos de la escuela de conducción el año pasado lo presentaba aquí en el programa hablabas que se abría un campo nuevo para para vosotros cuéntanos qué ha pasado en un año pues mira bien o sea la verdad que lo presentamos aquí hace hace un año el proyecto de la escuela andaluza de conducción que en sí lleva varias cosas pero en lo que más está enfocado es el curso de conducción segura y eficiente para empresas hoy sobre todo comerciales que trabajan en empresas que van con coches y demás pues que sepan superar una situación de estrés o una situación inesperada y bueno empezamos en diciembre vendimos ya el primer curso en sevilla a una empresa bastante bien en enero en enero de nosotros también en sevilla bastante bien y bueno ya ahora tenemos han causado varias empresas y demás pero vino el tema de lo de la pandemia y lo dejamos en verano también por las altas temperaturas no es conveniente darlo y entonces desistimos a hacerlo y empezamos en septiembre con varias empresas que dimos además lo dimos aquí en el circuito de jerez con el que cerramos un acuerdo para clientes que llaman pues somos nosotros la escuela que le damos los cursos los cursos de conducción y bastante satisfecho también sobre todo porque bueno hacemos nuestra encuesta de satisfacción y evidentemente sabemos como todo siempre hay cosas que mejorar y en ello estamos trabajando siempre para ir para ir mejorando y pero la verdad bastante bastante contento con las puntuaciones y con los clientes que todos nos han dicho de repetir en próximos años y ahora también recientemente hemos cerrado un acuerdo con puertos cherry también para poder dar cursos dar cursos allí tenemos ya empresas interesadas pero bueno ahora mismo en el estado de alarma y lo de la reunión pues lo tenemos todo todo un poco parado estamos bastante contentos con la perspectiva que tenemos pero bueno el año también se nos ha truncado un poco en ese aspecto nosotros el primer año esperábamos dar sobre 10 o 12 cursos hemos cerrado con tres que no está mal pero bueno sabemos que no ha sido por por causa nuestra sino que ha sido por esto y tenemos buena perspectiva para el año que viene depende de cuando se abra y cuando se pueda andar y ya entonces pues lo iremos retomando pero la verdad bastante contento por la satisfacción de la gente y además creemos que es necesario que exista en escuelas que se formen a los comerciales que están en en calle y directivos y de todo y bueno la verdad que estamos cerrando acuerdo incluso hasta con concesionarios para regalar el curso cuando la gente se compra un coche porque son conscientes también de que de que el cliente con si conoce más su coche y conoce más la seguridad del coche pues también tiene más información y valora más el coche porque sabemos que muchos usuarios no saben los sistemas de seguridad pasiva que llevan los vehículos nosotros se los explicamos todo todos los sistemas cómo funciona incluso los que podemos los desactivamos para que vuelva en el coche con el sistema o no porque el curso que hacemos intentamos hacerlo lo más práctico posible para que sea más entretenido entonces lo que hacemos eso y quitándole los sistemas de seguridad y que vean cómo funcionó un sistema de seguridad y la verdad es que se asombra cuando se le quita lo que es una vez un sistema de control de tracción de todo y ven cómo reacciona el coche dice bueno y claro le decimos pues en los años 80 era lo que había no era lo único era lo único que había pero bueno está bastante bien y si incluso marca exactamente están hablando con nosotros para eso para poder llegar a un acuerdo y que a sus clientes se le puedan se le puedan dar curso tiene perspectivas muy buenas y esperando que pase esto para para poder seguir avanzando en principio por lo que cuenta clientes potenciales cualquier conductor aquí no hay ningún tipo de limitaciones si no hay ningún tipo no hay ningún tipo de limitaciones lo que pasa que sí es verdad que claro ahora mismo también incluso la prevención de riesgos laborales cuando cuando son conductores pues se le aconseja este tipo de curso entonces por eso lo tenemos más enfocado a empresas porque claro particulares se nos llaman nos pregunta pero claro es uno necesita una fecha en concreta entonces hay que hacer un grupo de mínimo ocho entonces claro las empresas o dos empresas si te llegan a lo mejor rápido como a conseguir los ocho y en particular es más difícil pero bueno cuando ya tengamos más abierto que podamos poner fechas pues si haremos algún día curso curso para particulares también o que venga el grupo hecho ya particular si hay ocho amigos que quieren aprender pues que os avisen también bueno y escuela andaluza de conducción que pueden buscar en redes sociales para contactar con vosotros para preguntar dudas y sobre todo pues bueno para ver si en 2021 vuelve a arrancar todo esto como como esperáis pues julio estamos llegando al final del programa no sé si quieres añadir alguna cosita más algo que recuerde no nada en un principio nada que lo que sigamos sin comentarte de los de las motos de este fin de semana que yo empecé empecé corriendo moto y en la categoría criterio 125 que es en la que nosotros en la que yo empecé en mis tiempos pues han sacado la categoría a esta carrera vamos van 20 van 20 pilotos y bueno yo también intentaré buscarme algo para revivir porque la mayoría de los que más los conozco de aquella época y ya creo que hay más que competir lo queremos echar será un buen rato sobre sobre la moto pero que por desgracia tengo 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 lo dejará más y no puedo asistir o sea que dentro de nada va también a seguir con motos también si si puedo y el tiempo me lo permite también y no eres el único jerez a no 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 hay cuando dio con aire sale sale con una calliva que la está preparando bastante bien y también vuelve después de muchísimos años puede hacer como 20 años que no montan moto y también está con mucha ilusión me enseñó el otro día la moto y la verdad es que le está quedando preciosa pues nada desde aquí vamos a hacerle un llamamiento a juan de a ver si se quiere venir al programa para que nos hable un poquito de la competición y después de tanto tiempo volver a montar en un en un campeonato y bueno julio muchas gracias por acompañarnos mucha suerte y esperemos que si en el 2021 pues se puede hacer todo lo que no se ha hecho en este 2020 muchísimas gracias suerte gracias bien nosotros nos hemos quedado sin tiempo les agradecemos también que nos hayan acompañado y de esta forma terminamos el programa motor hasta el próximo programa adiós y